Las operaciones espectaculares Ellas no llevan mucha farmacología pero tienen una capacidad para dosificar y tremenda Parece que es donde se compra su libro de gaiton o de huma de gima los clásicos, ¿no? O se van a su buble a ver dosificación para dormir, ¿no? Pero a ella se les pasa la mano y duermen demasiado se lo matan Es ese tema Entraron a un homo sal y los pepearon ¿Para qué? Para poder robarle el dinero Con esta conferencia los estudiantes pudieron conocer los cuidados que deben tener con diversas sustancias farmacodependientes La conferencia estuvo a cargo del químico-farmacéutico Giancarlo Salazar Ramos Químico-farmacéutico del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional del Perú y director técnico de los laboratorios Blend-Sac Me llevan al texto ¡Wow! Me causa tanto placer Ahorita vas a ver lo que te causa Vamos a ver El consumo de drogas Para los machistas, ¿no? El consumo de drogas también aumenta en mujeres En el siglo XXI todos somos iguales hombres y mujeres Es verdad Hasta en esos días Ya están mujeres de la pared Las mujeres se han incrementado el uso de drogas Esto no es machismo, es una realidad Un hombre en la calle drogado es primera víctima de robo y de repente puede ser de abuso sexual Cointal, una mujer drogada en la calle es primera víctima de abuso y luego recién de robo se queda robo mal Y veo que en muchos países Una mujer con tres hombres o dos mujeres con cuatro hombres Nunca están con uno No entiendo lo que es esa desmontaje Pero mira que te expones Tengan mucho cuidado con esas cosas Entonces ustedes como damas, como señoritas Dense su lugar también Ya casi profesionales Y aún así, si no lo fueran También dense su lugar ¿No? Creo yo, ¿cierto? Para vitúricos Esto, en el organismo hace lo mismo que la dexacepina Solamente que es mucho más letal Para llegar a la muerte con una dexacepina tengo que consumir al menos 100 dexacepinas Y antes de llegar a las 100 ya me estuve viendo No, no hay efecto letal con dexacepinas a diferencia que es lo mismo como el alcohol, por ejemplo como las damas perperas Si es letal El barbitúrico solo es letal Hice un caso, por ejemplo de un hostal en Proyecto de la Vecano Palma en Dereza de la Vecano Palma en Benavides Donde este caballero toma 6 frascos de barbitúrico que es un anestésico en este caso era para caballos Toma los 6 frascos ¿Ya? Mira Parroquiano muere por perpera Ya le digo que la biopera ni siquiera pisaba una universidad ni siquiera tiene un muy libre la farmacología pero sale mucha baja farmacología a veces porque se meten al público y están ahí viendo con qué puede asombrar la gente Muchas intervenciones por ejemplo el personal de robos lleva medicamentos ya a laboratorio para que se puedan analizar entre ellos el común el diasepano bastante común el diasepano bastante, bastante común ¿Y cómo lo consigue el profesor? ¿Pero vamos a decir no? Es que van a la farmacia piden que le venda y se le vende no, venden que un blister por favor o sea malito te pago el doble ya, pero un blister no vas allá y así entre un blister y un blister vamos ya sabemos el daño que podemos causar, ¿cierto? ¿Qué es lo que ahora que me puede pasar? La muerte La muerte ¿Qué es lo que puede pasar el organismo? Un tema de actualidad y que lastimosamente no pasa de moda esta conferencia nos alerta sobre los riesgos a los que se enfrentan los jóvenes hoy en día y nos muestra motivos más que suficientes para evitar su consumo de esta manera la Universidad de Madrid osciladora contribuye con la salud y el bienestar de sus estudiantes Nadie va a ser predeterminado a ser sumiso esto se aprende de forma paulatina sin darse cuenta no es cuestión ni biológica ni hereditar mi familia es sumisa mi familia es sumisa no, eso no sirve acá no va a ser ¿ok? porque no es ni biológico ni hereditario ¿Qué cosa es? es un comportamiento aprendido y por tanto es todo junto por tanto es modificar bueno, bueno muchas gracias por eso